Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Hoy es lunes 17 de septiembre, la liga continúa y con muy buenos resultados nuevamente para el Algeciras Club de Fútbol, que está imparable. Cuatro partidos, cuatro jornadas ganadas, esta vez nuevamente fuera de casa. Lo hizo en Gerena, lo hizo esta semana en Utrera y posteriormente o anteriormente lo hizo con dos equipos, el Écija y también el Sevilla C en su casa. Diez goles a favor, ninguno en contra, los números son muy buenos de este Algeciras Club de Fútbol, que además todo el mundo se deshace en elogios para ellos. Ganó y además lo hizo en 45 minutos prácticamente porque el equipo sentenció en esa primera parte. Vemos el resumen de la jornada de ayer. Se trata del mejor arranque de liga que se recuerda en muchas temporadas para el Algeciras Club de Fútbol, que además de buenos resultados muestra buen fútbol dentro y fuera de casa. Ayer volvió a ganar y lo hizo tras una primera parte que pudo finalizar con un resultado escandaloso. En el 13 primer aviso, Antonio Sánchez remató muy cerca del poste, acto seguido en el 14, otra para Pipo que recogió un balón desde fuera y estuvo a punto de sorprender a Ayala. La sensación de comodidad de las Algeciras con y sin balón llevó al primer gol en el minuto 19. Antonio Sánchez embocó en el fondo de la red, logrando así su tercer tanto de la temporada para delirio de sus aficionados que se dieron cita en tierras utreranas. El conjunto local trataba de reaccionar, pero el dominio de los de Javier Viso era incontestable. No tardó en llegar el 0-2. Fue en el 26 cuando Pablo de Castro se impuso en un saque de esquina para colocar un testarazo inapelable que supuso el segundo para su cuenta personal y también para su equipo. Los de la amenaza eran amos y señores del juego en el San Juan Bosco, que sólo podía rendirse al dominio del líder que ejerció de ello silenciando a un equipo muy bien armado. En el 37 la lesión de Antonio Sánchez le obligó a abandonar el terreno de juego en detrimento de Alberto Fuentes. El equipo espera que no sea una lesión importante. El paso por vestuarios dejó una reacción de las filas utreranas. Carreño dispuso de la primera en el 49 con un remate a quemarropa ante Romero, que mandó a córner. En el 58 Lutrera se quedó con 10, pero esto espoleó a los locales. Con la superioridad numérica, el Algeciras se serenó y de nuevo Romero a los 66 de juego salvaba una doble oportunidad para los de Jesús Galván. Berlanga dispuso de otra clara en el 19 de la segunda parte y en el 79 Iván Turrillo estuvo a punto de culminarla en la portería sevillana, la última para los locales en el 41, cuando de nuevo el portero Romero demostraba por qué es el portero titular del Algeciras Club de Fútbol un año más. 0-2 y buenas sensaciones, tres puntos más para un Algeciras Club de Fútbol que está imparable. Próxima jornada el domingo a las 6 de la tarde en casa ante el San Roque de Lepe. Triunfo incontestable. Viso dijo que se relajaron un poco en la segunda parte y quizás fue lo más negativo que podía ponerle a un partido en el que se volvía a ganar por 0-2 con claridad y ante un rival que sobre todo se apenaba muchísimo el técnico local porque le dieron muchas opciones a un equipo que no perdona como le des opciones a la Algeciras sentencia, como así fue en el día de ayer. Creo que hemos salido no tan enchufados como en las tres primeras jornadas y en esta categoría ante un rival tan fuerte, tan potente, con tan buenos jugadores, en tan buen estado de forma se pagan. Creo que los primeros 20-25 minutos hemos estado muy imprecisos con balón, no hemos ganado ningún duelo, todas las segundas jugaron para ellos y casi que se ha jugado en nuestro campo y al final ellos tienen potencial, nos avisaron con tres disparos y a la cuarta no perdonaron. Bueno, nosotros son cuatro victorias muy difíciles, aunque cada semana parece que jugamos contra un rival menor, pero si estáis viendo los resultados, fuimos a Jelena, ganamos 0-3 y el resultado a Jelena creo que nos está indicando qué equipo tiene el Jelena. Hoy le hemos ganado a Lutrera 0-2. Lutrera sabe qué equipo tiene, la gente sabe qué equipo tiene, estaba invisto también, había empatado y ganado dos partidos y hay equipos rivales fuertes. Yo creo que aquí sí es verdad que queda mucho tiempo, tenemos que ir pasito a paso, pero sí creo que estamos asentando las credenciales que somos un equipo que estamos apretando y lo que tenemos nos lo estamos mereciendo a raíz del trabajo, el esfuerzo que tenemos semanalmente y la fortuna que estamos teniendo de cara al gol, que eso es fundamental. Pues la próxima semana tienen nuevo partido en casa, será el domingo a las seis de la tarde, ya se sabe la hora, por lo tanto, para la jornada cinco, quinta jornada de liga en tercera división, grupo décimo. Hablaremos durante la semana mucho de este Algeciras que como decimos es líder en solitario del grupo décimo de tercera división. Los que están a punto de comenzar ya son los jugadores de balonmano que esta semana vuelven a los entrenamientos. La mirada está puesta en la primera jornada de liga. Colomer Dental Algeciras regresa a los entrenamientos ante el inminente comienzo de liga. Será este próximo fin de semana en Ciudad Real. El equipo de Chano disputó el domingo un partido de poder a poder ante el Gáez Málaga en el décimo cuarto memorial Pepe Pineda, que se cantó hacia el lado malagueño por 19 a 21 en un encuentro que pudo vencer cualquiera de los dos equipos. Los algecineños han logrado dos victorias y una derrota en pretemporada y miran con optimismo a la temporada que comienza fuera de su cancha este sábado, día 22. El debut ante su afición será el 29 de septiembre. Para el Colomer una derrota por muy pocos goles. Para el conjunto de Enerdrink Udea en casa el debut no fue bueno frente a Benavis. Perdieron por el tanteo de 92 a 100. Los hombres de Javier Maya fueron inferiores a un buen conjunto. El Benavis que parece que va a soñar con todo en esta temporada como también los algecineños que tienen el próximo fin de semana en casa esa Copa Diputación como próximo objetivo de su pretemporada. Y ahora hablamos también de otro argumento importante, el del atletismo que fue protagonista nuevamente en las calles de Algeciras. Ya saben, la primera carrera de la Asociación de Vecinos el Embarcadero. Éxito de participación, 300 fueron los participantes. Victoria de un malagueño, un corredor que marcó un tiempo fabuloso, que ganó a Mustafá Sabili y en definitiva todo salió redondo en la primera jornada, en la primera edición de esta carrera popular. El teniente de alcalde delegado de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ross, junto con el teniente de alcalde Diego González acompañaron a los organizadores de la Asociación de Vecinos el Embarcadero, así como a los participantes de esta primera carrera popular, más de 300. En este sentido, Rodríguez Ross fue el encargado de dar el pistoletazo de salida para una competición en la que han recorrido un itinerario establecido con un trayecto de 7 kilómetros desde el punto de salida ubicado en el mural del homenaje a Paco de Lucía en el rinconcillo hasta llegar al club hípico Botafuegos. Adel Adi Elmouzazid de Cuevas de Nerja fue el ganador, parando el crono en un magnífico registro de 20 minutos y 23 segundos. 27 segundos más tarde llegaba Mustafás Avili y en féminas Noemí Martínez Gutiérrez del Bahía de Algeciras, con un tiempo de 25-29, fue la primera en la línea de meta. Esta carrera popular, la cual ha contado con más de 70 vecinos voluntarios en la organización, es una iniciativa que rinde homenaje con ese sentir deportivo a los 40 años que se conmemora de la creación de la Asociación de Vecinos, el Embarcadero. Y en esta edición ha sido también un homenaje a Jorge Páez, presente en todos los actos de la jornada y que recibió su reconocimiento. Bien, pues al cierre de nuestro espacio deportivo, emplazarles a mañana. Mañana martes tendremos muchas más cosas porque hoy se ha presentado esa nueva edición del Andalucía Master de Golf, que tendremos mañana noticias de ello y todavía colean, lógicamente, muchos protagonistas del Algeciras Club de Fútbol, del equipo de Udea, también del Balonmano Ciudad Algeciras, de todos aquellos que son protagonistas en nuestra casa, aquí en Ondaljeciras Televisión. Que pasen una buena jornada, hasta mañana martes. Adiós.